Menos 22 entre 2, para dividir cuando hay un número negativo tenemos que aplicar la ley de signos de la división que es la misma que el de la multiplicación, así que primero los signos, acá el 2 no se eleve sus signos así que se asume que es más, ahora menos con más, menos con más es menos, ahora 22 entre 2 dividimos y queda 11, así que respuesta, menos 11. Gracias.